¡Taballito corre así, así, así! ¡Pam, pam, pam! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Ahí va, chimpas! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos, tonto! ¡No te quedes! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¿Te gustó? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Sí? ¡Uh, piti! ¡Se cayó el del caballo! ¡Anda pa' acá! ¡Vamos, trépate! ¡Ven, venga! ¡Uh, uh, uh! ¡Aguay, no es bruto! ¡Me tumbó! ¡Vamos de nuevo! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Vámonos! ¡Adiós, Silver! ¡Uh, uh, uh! ¡Vámonos! ¡Uh, uh, uh! ¡Vámonos! ¡Uh, uh, uh! ¡Vámonos! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡iven! ¡Ah! ¡ הס! ¡Ah! También noCHes ganas de hacer nunca en propia vida. ¡Esps Voor estos estup obsolete! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡"? ¡Ah! 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 ¡Die! ¡inek! ¡Ah! 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 ¡Am! ¡Ah! 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 abandoned! ¡Oh! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!